JMMX School, liderada por Juan y Tony Martínez, quienes son campeones nacionales de motocross, comparten sus conocimientos a todos los que desean incursionar en este bello deporte. El campamento se dividió en tres temas importantes, actitud, respeto y disciplina. Es por esto que esta academia hizo que todos los estudiantes aprovecharan sus vacaciones y se unieran a las clínicas de enduro y motocross, realizándose en la pista Extreme Park de 3 a 6 PM. Pasión por las motos tuvo el placer de asistir a una de las clases que la academia ofrece. Todo comenzó a las 9 de la mañana, hicieron una oración y luego se dirigieron hacia la pista donde corrieron tres categorías, pequeños, medianos y grandes. Los instructores resaltaron la salida y la posición en cada salida, diciendo que el estar parados en el partidor ya los hace unos ganadores. Trabajaron tanto la parte de práctica como la parte de motivación personal. La academia dividió la clase en tres ejercicios. El primero se trataba de cómo dominar las curvas, el segundo trataba de manejar los saltos y el tercero de recorrer la pista en un hit más una vuelta, terminando con consejos de manejo, premiando con souvenirs y trofeos a todos los participantes. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Velázquez Suárez, vengo de El Salvador. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita la que hemos pasado. Vamos con muchas técnicas y muchas prácticas que nos ha dado Juanito y esperamos regresar nuevamente por ahí por enero, a mediados de enero. Y se le agradece, pues ha estado a la altura del campamento, mejor de lo que nos esperábamos. Así que muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Solórzano, venimos de El Salvador. Nos lo hemos pasado bastante alegre y hemos aprendido bastante y pues vamos a tener que practicar más en la pista ya y vamos a ponerlo en práctica. Como dice Luis, vamos a venir en enero y probablemente estemos corriendo todo el campeonato de Guatemala. Hola amigos de Pasión por las Motos, yo soy Sofía Lorenzana y corro en la categoría femenina y en la categoría junior B. Hola, mi nombre es Marcela, corro en la categoría 85 y en la femenina y me la estoy pasando muy bien. Pues ahorita estamos en el campamento de JMX School y la verdad es que las condiciones de la pista han estado bastante buenas y un ambiente bastante agradable. Está muy bueno el campamento. Amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Juan Martínez, quiero contarles que estamos en nuestro motocamping de JMX School. Tres días de pura adrenalina, de diversión con los chicos, con todos los pilotos que nos acompañaron en esta oportunidad y les vamos a estar transmitiendo todas las imágenes y lo que vivimos durante estos tres días de camping que tuvimos en JMX School. Este es nuestro noveno año que lo vamos realizando. Muy contentos por la participación y la aceptación de todos los padres con la academia. Los pilotos han estado muy contentos. Creo que hemos disfrutado bastante este motocamping 2018. Bueno, estuvimos en el motocamping practicando lo que es la técnica de parado, técnica para llegar a una curva, para atacar una curva, para atacar un salto. Estuvimos absorbiendo con los pilotos que tuvimos avanzados porque dividimos el grupo en tres, tuvimos principiantes, intermedios y avanzados y estuvimos practicando diferentes técnicas desde cómo hacer una arrancada hasta cómo hacer una buena frenada, cómo acelerar la moto, la posición que tienen que llevar sobre la motocicleta y diferentes tips que nosotros les pudimos ir brindando ahí a todos los pilotos para que puedan llevarse una buena experiencia y podamos seguirlo poniendo en práctica en cada uno de sus entrenos. Y gracias a Pasión por las Motos, por la cobertura y por estarles llevando hasta su casa toda esta emocionante adrenalina del motociclismo en Guatemala. Un cordial saludo para todos los apasionados. ¡Suscríbete al canal!